¡Qué bonito es estar en tus brazos perdidos! ¡Qué agradable es estar en tu vida, me grido! ¡Cuánta dicha acercarme a tu cuerpo y tenerlo! ¡Qué alegría porque al fin has entrado en mi vida! ¡Qué bonito! ¡Qué agradable! ¡Cuánta dicha! ¡Qué alegría me produces! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Con tu risa se va mi tristeza! ¡Qué ternura! ¡Tú me colmas con tanta dulzura! ¡Qué bravura! ¡Cómo vences la vida que es dura! ¡Qué paciencia! ¡Tú me ofreces amor y vivencia! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué agradable! ¡Cuánta dicha! ¡Qué alegría me produces! ¡Vida mía! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Con tu risa se va mi tristeza! ¡Qué ternura! ¡Qué ternura! ¡Qué ternura! ¡Tú me colmas con tanta dulzura! ¡Qué ternura! ¡Ayens! ¡Qué baciencita! ¡Qué trágame! ¡Qué gácima! ¡Qué ternura! ¡Qué magnifica! ¡Qué buena ternura! Qué agradable, cuánta dicha, qué alegría me produces, vida mía, qué bonito, qué bonito.